Historia real, baby lores, esto no es fantasía, esto le pasa a mucha, le pasa a una amiga mía Ella salió de la isla buscando una vida mejor, desde que ella estaba en Cuba ya tenía su chulo Pero llegando a Miami con la realidad chocó, todo venía bonito y en Mercedes se compró Un lindo apartamento, mucha más casa ilusión, andaba bestia de Gucci, de Versace y Louis Vuitton Pero bailar en el tubo ya no era su ilusión, se cansó de malas noches y los maltratos del tarro Ahora tiene su sugar daddy, que le paga a todos los parties, se fue de safari El tipo le compró un Ferrari, cambió golpes por caricia y chulo por sugar daddy Ahora tiene su sugar daddy, que le paga a todos los parties, se fue de safari El tipo le compró un Ferrari, cambió golpes por caricia y chulo por sugar daddy Baby lores, historia real que sucede, las chamaquitas alcede, derrotó pa' la pinta de ustedes Ya nadie la sofoca y hace lo que quiere, la cuarentena le dio vista a la cara Ya nadie paga por su marca, pero en estos votos no es un tipo duro Ahora tiene su sugar daddy, que le paga a todos los parties, se fue de safari El tipo le compró un Ferrari, cambió golpes por caricia y chulo por sugar daddy El chulo se cumplió, pero le salió muy mal, como ya no faltaba la empezaba a maltratar Se cansó de tanto abuso, nadie la va a utilizar, dice que ahora ya es la chula que ahora le toca matar Oh, la vida cambió, todo mejoró, el sugar daddy se enganchó Oh, la vida cambió, todo mejoró, el sugar daddy se enganchó Oh, la vida cambió, con vino amor, todo dinero, y al final se la llevó Ahora dice que le toca a ella, vamos a echar un rato Ya tú no eres perro, ahora tú eres gato En la vida gusta chumba, qué me lo diría Un ratico abajo, y un ratico arriba Ahora tiene su Shugatari, él le paga todos los parties, se fue de safari El tipo le compró un Ferrari, cambió golpes por cari Se ayudó por Shugatari, ahora tiene su Shugatari Él le paga todos los parties, se fue de safari El tipo le compró un Ferrari, cambió golpes por cari Se ayudó por Shugatari La vida cambió, todo mejoró, el Shugatari se enganchó Con amor con dinero, que al final se la llevó La vida cambió, que al final se la llevó